Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Esa negra era mi locura, esa negra era mi tamba Pero vino ese mandolero y me la llevó por el ancho mar Por eso mira que yo te digo, que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Cuando yo coje ese mandolero, que tú verás lo que va a pasar Si me devuelve a mi negra santa, te juro que no pasará nada Por eso mira que yo te digo, que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Esa negra era mi locura, esa negra era mi tamba Pero vino ese mandolero y me la llevó por el ancho mar Por eso mira que yo te digo, que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Cuando yo cojo ese bandolero, que tú verás lo que va a pasar Si me devuelve a mi negra santa, te juro que no pasará nada Por eso mira que yo te digo, que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá Panamá, 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 que me lleven a Panamá